Hey que onda como estan? Espero que muy bien, hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross pues ya esta las noticias del mantenimiento, que es lo que va a obtener el mantenimiento aqui tenemos que hacer un nuevo héroe añadido, tenemos a la gran maga Merlin fin llega Merlin, se veia venir porque en la version japonesa la primera actualizacion que tuvieron vino Merlin y el Bram rojo creo, entonces lo mas seguro es que ambos esten, ahorita vamos a ver son nuevos trajes para Merlin que van a ser añadidos a la tienda donde vas a poder comprarlos como su arma, su traje y cosméticos, entre otras cositas, ya saben la tienda donde pueden comprar sus cosas el capitulo 6 va a ser puesto con nuevas localizaciones y nuevas misiones de historia para continuarle nuevo contenido, asi ya vienen los gremios, una vez este el gremio, llegue yo a la parte donde esta el gremio el episodio 73.1, que ya se puedan crear los gremios, voy a crear un gremio, se los voy a hacer saber por si quieren unirse, asegurate de visitar el gremio una vez al dia para recibir tus recompensas por checar el gremio, va a haber una batalla de gremio contra Kellac, cuando completes Kellac vas a obtener contribuciones al gremio, que es lo que yo les habia comentado en el video de gremios, dice que se desbloquea al gremio cuando el gremio llegue a nivel 3, dice que las entradas estaran abiertas una vez a la semana creo una vez después de que te unas al gremio, muy bien, mínimo saben que va a estar disponible esta batalla se libera el demonio gris en una deathmatch, el demonio gris aparecerá al azar en una deathmatch después de que completes el capítulo 6, episodio 73-1, el máximo rango sube al 60 los héroes ahora pueden llegar a un máximo del nivel 70 a través del limit break van a ser añadidas nuevas estampas, estampas de king por un precio de 20 diamantitos nuevo héroe en la coin shop, tenemos al king, al forest guardian, el king verde por tiempo limitado a partir del 9 de marzo al 23 de marzo, eso se me hace medio raro que los pongan como tiempos limitados, no se si ya se queden o sea algo de la versión global porque en la japonesa se quedaban, ahí te los ponían tenemos un bundle de limit break 3 veces a la semana, esto es ilimitado, lo puedes comprar cuando sea nueva taberna, outfit, nuevo outfit para meliodas en la taberna, dice que el combate los trajes de combate de cada día, algo así nuevos bundles, tenemos para los bundles del paquete de despertar para merlin el bundle 2 de limit break, tenemos bundle de rank up, donde creo que mientras vayas subiendo de rango te van dando diamantes, bundle de evolución de fuerza ultra raro o ur bundle de evolución de hp ur, bundle de velocidad ur tenemos bundle slatter, eso si no se que pedo y de king esos son bundles que pueden checar ahí ustedes en la tienda dice que además el pvvs player elite, la burbuja de elite dice que el problema que tenía ya va a ser, ya fue ajustado o será ajustado no creo que ya fue ajustado el problema donde dio 2 griamor a veces aparecerían en el mismo equipo con player vs player ha sido resuelto, a mi me tocó 2 ban en el mismo equipo también se me hizo bien raro pero dije pues son máquinas, ni pedo el problema en el que el adword de lane no se mostraba ha sido resuelto muy bien y nos agradecen, bueno este es el contenido que viene el mantenimiento en unas cuantas horitas y vamos a ver el nuevo personaje que es merlin aquí tenemos a merlin, yo les recomiendo mucho que tiren por esta merlin la verdad a mi me hizo un parote cuando salió hasta la fecha me sigue siendo un parote en la versión japonesa así que si tienen sus diamantes guarden por ella porque es una gran personaje dice que conoce a la gran maga merlin, collector uno de los magos más poderosos o de los usuarios de magia más poderosos en los 7 picados capitales aquí tenemos que endless desire aquí está la información del gacha dice que a partir después del mantenimiento hasta el 17 del próximo mantenimiento o sea una semana, se me hace muy poquito bueno tenemos que pues tiene un rate up dice que el pick up gacha bonus se llena separado de otras partes del gacha ya saben esto como la versión japonesa el bonus gacha se resetea cuando el pick up draw termine o sea el evento termine los 7 días que dura que terminen según por favor no sé que el bundle de despertar hasta el tier 6 estará en venta obviamente puedes comprar los paquetes para merlin déjenme ver si lo podemos ver aquí está, dice que las imágenes estas muestran los stats al nivel 60 en UR y todo es asociado a ella a UR menos esto es grado SCR, ya sabemos, atributo de fuerza raza desconocida sus stats bases son de ataque 3080 defensa 2152 y HP 37300 aquí está la información del skill en su rango 1 es inflinge daño igual a un 220% de ataque a un enemigo en su rango 2 inflinge daño igual al 220% de ataque a un enemigo y deshabilita skills recuperadores a partir del rango 2 ya se vuelve un ataque de buff y el rango 3 es inflinge daño igual a 360% de ataque a un enemigo y deshabilita las habilidades de recuperación por dos turnos obviamente aumenta más el turno segundo skill es Frozen Factor que es un ataque de buff de a huevo el rango 1 congela a un enemigo por un turno en el rango 2 congela a un enemigo e inflinge 80% de daño adicional a los objetivos congelados por un turno y en su rango 3 inflinge un 200% de daño adicional al objetivo congelado por dos turnos o sea cuando tú golpes al enemigo obviamente va a perder el freeze va a perder la congelación pero mínimo le vas a hacer un 200% más de daño adicional su ultimate move es Exterminate Break que en su nivel 1 inflinge 540% de ataque a un enemigo y deshabilita skills de ataque por dos turnos y el nivel máximo inflinge un 810% de ataque a un enemigo su ataque combinado lo combinas con Arturo obviamente inflinge un 630% de ataque a un enemigo obviamente al nivel 1 y el nivel máximo es 945% de ataque a un enemigo su habilidad única o su pasiva es Demonic Power Surge que inflinge un ratio de penetración por un 10% por cada ultimate move gauge que tenga ella incrementa también adicionalmente un 50% si está completamente lleno muy bien no se quiere decir que va a tener un ratio de atravesamiento pues mientras más tenga aquí está los skills las habilidades especiales asociadas cuando le pones un personaje si le pones al Arturo tienes una resistencia más 24.6% si le pones al otro Arturo es la misma si le pones a Gother tiene un ratio de penetración de un más 19.2% y su afinidad que es su arma que le puede sacar dándole el alimento que ella prefiere y eso se llama Morning Star Alden Alter que da ataque más 120% y da un daño crítico del 6% vamos a ver el pack de despertar de ella dice que pues aquí está el bundle tenemos la caja de despertar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 yo nunca he comprado estos bundles así que aquí sí les voy a quedar medio mal no sé si compras el bundle 1 para subirla al siguiente nivel el bundle 2 y eso para irlas mejorando sus stats y todo o compras un paquete completo en el que te viene todo realmente desconozco pero mínimo sabes que hay un paquete para si quieres despertar ya no quieres batallar pues le metes dinero regale dinero le metes dinero y ya la tienes bueno pues esta fue la noticia del mantenimiento es lo que se va a venir en unas cuantas horas una vez acabe el mantenimiento el mantenimiento dura 2 horas es a partir de la a la 1 am se me hace un poquito tardecito pero bueno no importa hay que hay que ser pacientes con esto espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video adiós